Bueno, la verdad es una gran alegría tener ese honor de haber sido distinguido con el premio y bueno, esto ha sido un trabajo grupal, no es solo mío, hay todo un equipo atrás de tecnólogos, médicos, compañeros, físicos, que hemos tenido en la Fundación Arturo López las herramientas para presentar este proyecto aprovechando las tecnologías que tenemos en la institución. Nuestro trabajo consistió en hacer lo que son unas técnicas nuevas de radioterapia en el sentido de pacientes que se van a hacer tratamiento a nivel de holocráneo o encefálico que tienen lesiones a nivel cerebrales y radiarlos, pero tratando de proteger un área que llamamos el hipocampo que es esta área, es la encargada como de preservar la memoria y esto según los estudios que se han realizado nos lleva a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, los que califican para hacer este tipo de procedimiento además de proteger el hipocampo, nuestro trabajo ha sido una evaluación dosimétrica de la protección de cuero cabelludo que es otro de los efectos que causa la irradiación a nivel de estos pacientes y bueno, con nuestro trabajo logramos demostrar que este tipo de tratamientos es posible hacerlo en nuestra región y nuestra institución. Tenemos los equipos necesarios para proteger esta área en nuestros pacientes y es algo que nosotros en la institución estamos implementando, tratando de buscar mejorar lo que es la calidad de vida en este tipo de pacientes que están en un grado complicado a veces de la enfermedad y que no es sencillo que ellos manejen todo el ámbito que representa los efectos y las toxicidades de los tratamientos.